Con sofisticado armamento, modernos equipos de comunicación y entrenamiento militar de sus tropas, la Secretaría de Marina Armada de México resguarda el territorio chiapaneco por mar, tierra y aire en su lucha contra el crimen organizado, además de salvaguardar la integridad de la población en caso de desastres. En el marco de la celebración del Día de la Armada de México, la decimocuarta zona naval montó una exposición en donde se exhibió el armamento con que cuenta la institución. Este es un mortero M4, MK1, 60 milímetros. Mide su longitud, el mortero es de 1,600 milímetros. Su función es para aumentar el poder de juego de las tropas en combate. Su granada es de 60 milímetros. Es la carga, se coloca aquí en la boca del tubo, percute y sale. Su potencia de fuego es de 100 a 2,000 metros su distancia que lanza la granada. Esta es una granada de práctica y tenemos la de guerra que es verde olivo, 60 milímetros. Esta pesa 1 kilo 350 gramos. Cuenta con su distancia. Este mortero trabaja con una, dos, tres, cuatro cargas, hasta cinco cargas para que llegue a la distancia de 2,000 metros. Con una carga, con cero cargas llega a 350 metros. Con una carga nos llega hasta 3,720 metros. Con dos cargas a 1,050 metros. Con tres cargas a 1,350 metros. Y cuatro a 1,650 metros. Y con cinco nos llega hasta 2,050 metros. Es su distancia, su alcance, que tiene su alcance máximo este mortero. Aquí contamos con un fusil M-16. Adaptado a un tubo lanzagranada, 40 milímetros. Esta tiene un alcance máximo de 400 metros, su alcance máximo. Esta no utiliza cargas, nomás con la granada. Utiliza esta granada de guerra que tenemos en estos momentos. Es 40 milímetros. Y su alcance tiene hasta 400 metros del tubo lanzagranada. Igual, aumenta el poder de juego para las tropas en combate. Estas son americanas. El mortero y el tubo lanzagranada, el arma M-16 y el tubo lanzagranada son americanas. En primer lugar, les voy a presentar los tres modelos de ametralladora con las que cuenta la armada. Son ametralladoras individuales. De poco peso. En primer lugar, les voy a presentar la ametralladora Yare. Es una ametralladora individual. De mucho volumen, tanto para la escuadra como para el pelotón. Que tiene un alcance máximo de 3.600 metros. Y un alcance efectivo de 800 metros. Calibre 5.56. Fabricación norteamericana. 5.56. Cargador abastecido con 30 cartuchos. Y también cuenta con su bipie para tener un mayor apoyo. Tanto como el elemento que lo manipula. Y es una ametralladora muy ligera. Tanto individual como de poco peso. En segundo, les voy a presentar la ametralladora RO calibre 5.56. También individual. Fabricación norteamericana. Cuenta con un magazine de 100 cartuchos. 5.56. Con un bipie para mayor apoyo. Y sirve para el mayor volumen. Tanto del pelotón como de la escuadra. Y por último, les voy a presentar la ametralladora MINIMI. Calibre 7.62. Individual. Cuenta con un bipie para tener un mayor apoyo. Tanto para el pelotón como para la escuadra. Fabricación bélgica. Cuenta con una cinta de 200 cartuchos de 7.62. Tiene unos rieles adaptados. Una agarradera para su mayor transporte. Un cañón reforzado. Que se puede también cambiar el cañón. Cuenta con un bipie para el mayor apoyo. Un rompeflamas. Un rompeflamas. Una mira anterior. Y una mira posterior. De los tres ametralladoras que ya les dije su nombre y sus descripciones. Son muy importantes tanto para el pelotón como para la escuadra. Este es un fusil tipo comando. M4 tipo comando. Fabricación estadounidense. Repotenciada. Que cuenta con tres cadencias de tiro. Que es tiro a tiro. En ráfaga. Y cuenta con paratirador selecto. Cuenta con un cargador de 30 cartuchos. Calibre 5.56. Fabricación norteamericana. Cuenta con unos rieles. Que sirven para adaptación de infrarrojos. Visión nocturna. Lámparas. Este incluso su agarradera es adaptable de este fusil. Cuenta con una culata desplegable con tres carreras. Una, dos, tres carreras para el mayor apoyo. Cuenta con una mira posterior y una mira anterior. Donde se representa en la carta. El área objetivo está señalada en las posiciones y las coordenadas que establecen aquí en la carta. En latitud y longitud, como se establece en la carta. Y la trasladamos en el terreno en una maqueta dimensionada para que el personal entienda lo que vamos a realizar. El operativo que se va a llevar a cabo. Tenemos aquí representada el área de las escolleras. Que refleja esta parte de la carta. Es una pequeña porción. La trasladamos aquí al terreno para que el personal sepa qué es lo que vamos a hacer en ella. Donde se establece el destacamento, las unidades de apoyo, que son las unidades aéreas. Las unidades de superficie, que son las interceptoras, que van a estar trabajando en el área. Y aquí podemos observar una unidad transgresora de la ley, a la cual vamos a interceptar. Aquí establecemos a nuestro personal el destacamento para darle seguridad junto con los vehículos. De esta manera nuestro personal puede entender perfectamente las actividades que vamos a realizar. Todo lo que se va a llevar a cabo para el cumplimiento de la misión. Es decir, acabar con la delincuencia organizada, con las operaciones de narcotráfico. Y mantener más que nada el estado de derecho en el territorio mexicano. Es una embarcación menor. Es decir, para patrullajes en el mar. Su función, pues aquí transporta un pelotón de infantería marina. Las funciones que tiene en detalle son, estos para dirección derecha-izquierda. Estos son para darle avante o velocidad a la máquina. Y hacia abajo te reversa. Y lo que es adelante es adelante-avante. Entre más le meta, más velocidad agarra. Tiene tres motores de 300 caballos de fuerza cada motor. En total hacen 900 caballos de fuerza. Tiene tres motores de fuerza. Y el señor de Marabal, mi orgullo es ser marino. Cantando hoy un himno al mar. Feliz con mi destino. Que fuera el tribandela. La gloria es hoy La gente de la naval Marchemos por la celda de la gloria La gloria es hoy